Bueno, ya estamos aquí en un nuevo programa de Economía para Todos. Vamos a hablar de ese gasto de esta organización y esta planificación económica en nuestros núcleos familiares, como todos los días. Y para ello está con nosotros Carlos Truyen, muy bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, de estos gastos y del control del gasto sobre todo. Sí, es muy importante. Esto yo creo que es el ABC de la economía personal, familiar, de las empresas y también de los estados. Lo normal es que los ingresos sean siempre superiores a los gastos. Es verdad que en términos de estados, me refiero a los países y de empresas, es muy habitual el endeudamiento y el endeudamiento bien hecho funciona. Pero a nivel particular es más complicado. Si tenemos más gastos que ingresos, eso va a explotar por algún sitio. Por lo tanto, es muy importante organizarlo bien, organizarlo de forma que siempre ingresemos más de lo que estamos gastando. Y eso lo podemos hacer tocando los dos extremos de la balanza. Podemos hacerlo tocando los ingresos y tocando los gastos. Pero es fundamental. ¿Y fundamental para qué? Pues para conseguir nuestros objetivos. Si conseguimos unos ingresos superiores a los gastos, ahorraremos, tendremos ahorros. ¿Y a qué podemos destinar estos ahorros? Pues cada uno a lo que quiera, a comprarse ese coche que siempre ha soñado, a pagarle la educación a sus hijos, a ahorrar para la jubilación. Cada uno tiene una serie de objetivos que además son objetivos en los que casi al 100% se necesita dinero para cumplirlos. ¿Cómo conseguimos dinero? Ahorrando. ¿Cómo conseguimos ahorrar? Pues con una buena gestión de los ingresos y los gastos. Por lo general solemos llevar un buen control de gastos y de ingresos en la sociedad española, podríamos decir. Bueno, aquí, como en la naturaleza, aquí hay de todo. Generalmente hay personas que sí que lo gestionan muy bien. Hay otras personas más descuidadas. Pero sí que podríamos decir, y esto alguna vez lo hemos comentado, que la sociedad española tenemos una educación financiera muy mala. Muy mala de base. Y esto se demuestra en informes PISA, informes internacionales, en los que se ve que nuestros conocimientos sobre los conceptos financieros básicos están por debajo de la media de la OCDE. Por lo tanto, en general la gente no tiene las herramientas y los instrumentos adecuados como para organizar bien sus finanzas. Y es muy importante trabajar en ese sentido. Ahora bien, hay siempre extremos. Y algo, por ejemplo, elemental que todo el mundo debería hacer con sus finanzas es tratar de mensualizar tanto los ingresos como los gastos. Porque aquí normalmente es al final del año cuando uno puede hacer una especie de cuenta de a ver cuánto he ganado este año. Porque tenemos que contar las pagas extraordinarias, aquellos que tienen nómina o en el caso de autónomos o pequeños empresarios, no se factura lo mismo todos los meses. Bueno, no podemos vivir y gestionar nuestras cuentas pensando a un año vista. Porque si nos equivocamos y no sale bien la cosa, dentro de un año nos damos cuenta es demasiado tarde para corregir el rumbo. Tenemos que ir mes a mes. Y por lo tanto, un concepto muy elemental que mucha gente desconoce y que no realiza es el de mensualizar tanto los ingresos como los gastos. Los ingresos quizás es más fácil porque más o menos, si los tenemos recurrentes con una nómina, sumamos las pagas extras y dividimos para 12. Pero en los gastos hay que hacer un poquito más de trabajo. Porque hay muchos gastos que no son mensuales. Hay algunos que sí, que es muy fácil. La hipoteca, por ejemplo. Pues todos los meses nos llega el recibo de la hipoteca o el recibo del alquiler. Y además es prácticamente el mismo todos los meses. Hay otros gastos que son también controlables a nivel mensual, como los de la luz, los del gas, etc. Pero hay otros que a lo mejor se nos escapan porque no caemos en ellos. Por ejemplo, los seguros. Los seguros normalmente nos llega el recibo una vez al año. Bueno, debemos tenerlo en cuenta. Debemos coger el recibo de los seguros, seguro del hogar, seguro de coche, etc. Y mensualizarlo. Es decir, dividirlo para 12 para saber lo que cada mes me voy a gastar de forma figurada en seguros. Y además hay otros gastos. La Navidad. Pues todos sabemos que en Navidad en España se gasta mucho más porque se compran regalos. Las vacaciones. Evidentemente en vacaciones gastamos más. El comienzo de curso, que hace poco los padres lo hemos sufrido con todo el gasto de libros de texto, uniformes, material escolar, vario. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que preverlo y dividir para 12 el gasto del año. Y con eso ya tenemos una imagen muy clara de los ingresos cada mes y de los gastos cada mes. Y lo que tenemos que conseguir es que los ingresos cada mes sean mayores que los gastos. Pero tenemos también gastos que son fijos y gastos que son variables. Exactamente. Se escapan, entiendo, de todo esto. Es mucho más fácil tratar de controlar los gastos variables que los fijos. Es lo que comentábamos antes. La hipoteca. Bueno, pues es que la hipoteca no nos vamos a quedar sin vivir en una casa. Necesitamos una casa, necesitamos pagar la hipoteca para que el banco no nos la quite. Ese es un gasto fijo. Pero hay pocos más porque el resto pueden ser hasta cierto punto variables. Dos ejemplos muy buenos de gastos variables que podemos ajustar son la comida. Que dependiendo de cómo hagamos la compra y sobre todo no comprando más comida de la que realmente se va a consumir. Porque eso es algo que sucede en muchas familias que al final se acaba tirando mucha comida porque se pone mala. Podemos ahorrar bastante dinero comparando ofertas en los supermercados también. Pero hay otro gasto que es el que controlamos al 100% y es el gasto en ocio. En la cenita de los viernes, en la comida de los sábados, el vermú, el cine, algún viaje ocasional. Todo eso lo tenemos que controlar y podemos reducir mucho gasto en temas de ocio. Por ejemplo, en los viajes hay una serie de consejos que nos ayudan a ahorrar muchísimo dinero en los viajes. Yo aquí recomiendo cuando uno organiza un viaje, por ejemplo, tiene que hacer un presupuesto previo. Saber exactamente cuánto se va a gastar porque si no, lo normal cuando se está de viaje, de vacaciones, es decir, bueno, para eso he estado trabajando todo el año. No importa lo que me gaste. Bueno, pues así es como llegan los gastos excesivos. Si hacemos un buen presupuesto, si nos decimos esto nos vamos a gastar. Si tenemos la disciplina para no comprar aquello que sabemos que vamos a tirar dentro de dos meses porque no nos encaja en casa. Y si hacemos reservas, que con las reservas en restaurantes, por ejemplo, también se consigue ahorrar mucho porque vamos a un sitio, no conocemos. Si no tenemos una reserva, iremos buscando y al final seguro que acabamos en el sitio más caro. Si hemos reservado con antelación, hemos organizado bien el viaje, podemos ahorrar mucho dinero desde ese punto de vista. Y esto sucede en los viajes y en otro tipo de gastos variables. Se puede ahorrar en agua, en gas, etcétera. Y esto mucha gente no lo tiene en cuenta, no solo podemos ahorrar en gastos, sino que podemos incrementar los ingresos. Cuando uno piensa en ahorrar para cumplir con esos objetivos que tenemos a corto, a medio y a largo plazo, normalmente uno piensa en reducir gastos. Y eso es posible y se puede hacer de muchas maneras. Pero también existe la opción de incrementar los ingresos. Una cosa fácil y hoy en día todavía más es vender cosas que no necesitamos. Existen distintas plataformas online en las que ese patinete que ya no utilizamos, esa bicicleta que ya se ha quedado pequeña, podemos vender. Tenemos todos en casa muchísimas cosas que no utilizamos y que le podríamos dar un segundo uso vendiéndolo a través de estas plataformas y además generar un ingreso extra. Y luego también podemos hacer trabajos esporádicos, siempre legales, por supuesto. No voy a decir aquí que se hagan trabajos en B, pero se pueden hacer trabajos por servicios en lo que nosotros seamos especialistas o ofrezcamos una serie de productos o servicios que nos apetezcan. Podemos trabajar al margen de esa nómina que tenemos y ganar un dinerito extra. Que no se olvide la gente, todos los que nos están escuchando, que para ahorrar no solamente se pueden reducir gastos, sino también incrementar los ingresos. Además, creo que en los últimos años se está creando mucha conciencia de la compra de cosas de segunda mano, que antes quizá estaba visto para personas que no llegaban a final de mes, pero creo que ahora se ha puesto muy de moda, podríamos decir, y ya nos hemos acostumbrado a comprar cosas de segunda mano a un precio más bajo. Pero que sí que te quería comentar, creo que también el uso de tarjetas, de Bizum y todas estas opciones que han llegado desde hace años, también han dificultado un poco, ¿no? Que puedas hacer cuentas, porque tú antes tenías X dinero, lo tenías en mano y ahí podrías organizar, pero ahora el pagar con tarjeta, cuidado. Y sobre todo si los gastos te vienen a mes vencido, por ejemplo. Sí, la verdad que el uso del dinero digital en sus múltiples formatos, tarjetas, teléfonos móviles, relojes, que ahora se puede pagar con casi todo, ha generado esa pérdida aparente de control, hay que ser muy consciente. Y aquí vuelvo otra vez a la educación financiera. Cuando cogemos una tarjeta debemos saber muy bien qué estamos cogiendo, porque existen distintos tipos de tarjeta. Existen tarjetas en las que en cuanto la pasas por el comercio ya se te descuenta el dinero en el saldo de la cuenta. Ahora tienes que ser consciente de ir a mirar el saldo de la cuenta y hay otras, como dices, que se te descuenta al mes siguiente. Y bueno, ahí ya empezamos a tener una serie de problemas porque perdemos el control. Hay que ser muy consciente de la tarjeta que se tiene, de cómo nos lo descuentan luego en la cuenta, de si nos cobran intereses o no, que hay determinados tipos de tarjetas que nos financian y luego tenemos que pagar muchos intereses. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de adquirirlas y luego hacer un seguimiento constante de nuestros gastos. Y para eso también hay múltiples herramientas y ahí el mundo digital también nos ayuda, porque ahora prácticamente desde cualquier aplicación o desde cualquier página web del banco ya nos permite empezar a separar parte de lo que tenemos en ahorro. Tenemos una cuenta, tenemos una serie de dinero y podemos decir que cada mes se nos separe un poquito de dinero. Pero es una forma también de ir cogiendo disciplina para el ahorro y sabemos que ese dinero ya no nos lo podemos gastar ni con tarjetas ni sacándolo del cajero porque lo tenemos un poquito apartado. Y luego está la clásica Excel o el clásico apunte a mano. Lo que sí recomiendo a todos los que nos escuchan es que tengamos una tabla en el formato que sea en papel, digital, pero una tabla donde vengan todos los gastos y todos los ingresos que tenemos. Y además que esa tabla al principio evidentemente para mensualizar todos estos datos como hemos dicho antes hay que hacerla a posteriori a ver cuánto me he gastado el último año en ocio, cuánto me he gastado en comida, pero el objetivo es prepararla a priori. Es decir, el mes que viene, octubre, ¿cuánto me voy a gastar en ocio? Pues coger 200, 300 euros. Lo que cada uno decida en función evidentemente de sus ingresos y de sus aficiones. Y decir, y eso me voy a gastar. Y ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque si consigo gastarme solo ese dinero en ocio conseguiré ahorrar 150, 200 euros al mes que van a ir para ese piso que me quiero comprar en la playa o en la montaña. Es decir, para algo que a mí me apetece. Y es muy importante coger esa disciplina y existen muchas herramientas para ayudarnos en ese ejercicio. La gente que no tenga disciplina en el ahorro nunca es tarde, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede apuntarse, sumarse a este carro y empezar a tener algo de disciplina. Correcto. Aquí hay mucha gente que se motiva enseguida. Cuando les hace reflexionar sobre, bueno, pero ¿cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo? No, pues yo es que quiero el apartamento en la playa, ¿vale? Para tener el apartamento en la playa necesitas empezar a ahorrar. Ya, venga, sí, ahorro. Eso es motivación. Pero la motivación dura una semana, dos, tres semanas. Luego hace falta ser constante. Es cuando aparece la disciplina. Y en eso es muy importante el que en cuanto llegan los ingresos nos separemos ese ahorro que hemos destinado a nuestros objetivos a medio y a largo plazo. Y lo podemos separar enviándolo directamente a planes de ahorro y a inversión. Lo podemos separar, como he dicho antes, en las cuentas, en las web, en las aplicaciones de los bancos que se nos separe parte del ahorro. Lo podemos separar en sobres. Es menos seguro porque siempre te pueden entrar a robar en casa. Pero existe también una opción de separarte el dinero en sobres. Pero es muy importante que nada más que te lleguen los ingresos a comienzo de mes separes ese ahorro porque así te ayuda a disciplinarte. Y es muy importante también no perder de vista los objetivos porque no se ahorra por tener más dinero. El dinero no da nada, no da la felicidad. Ahora, el dinero te permite comprar las cosas que sí que te hacen feliz, salvo el amor que ya dijimos que es lo único que es gratis en esta vida. Por lo tanto, es muy importante continuamente, no sé si todos los días, pero al menos una vez a la semana, recordar por qué estoy ahorrando. ¿Por qué me estoy privando de esa cena el viernes por la tarde? No, es que estoy ahorrando para pagarle la educación a mis hijos. O estoy ahorrando para comprarme el apartamento en la playa. O estoy ahorrando para comprarme el coche. O estoy ahorrando para tener una buena calidad de vida en la jubilación. Es muy importante, por un lado, visualizar el objetivo para el que estamos ahorrando. Y además, visualizarlo en nuestra mente de la forma más detallada posible. Porque así se nos queda más impregnado en nuestra conciencia. Y en segundo lugar, otro consejo evidente que se puede dar para facilitar la adquisición de esa disciplina es darnos pequeños premios. Si consigo ahorrar durante dos meses seguidos 300 euros al mes, pues entonces me voy a cenar tranquilamente con mi pareja o me voy una escapadita a la playa con mi familia. Cada uno el premio que se quiera poner. Es muy importante para conseguir esa disciplina también ponerse premios a corto plazo para estar un poquito más, mantener esa motivación que dura lo que dura. Y compartir estos premios. Estos premios, si los puedes compartir con la gente de tu entorno, te sientes todavía más obligado. Es decir, si yo me planteo, ahorro durante dos meses 300 euros y me voy con mi pareja a cenar, inmediatamente se lo digo a mi pareja. Oye, si ahorro 300 euros dos meses seguidos, nos vamos a cenar. Y así nos obligamos un poco más a ahorrar esos 300 euros cada mes. Por lo tanto, visualizar los objetivos, plantearse premios a corto plazo y compartir esos premios con la gente de tu entorno son muy buenos consejos para mantener esa disciplina que es necesaria para los objetivos que cada uno tenga. Bueno, pues tendremos en cuenta todos estos consejos. Carlos Trujén, gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer. Y seguiremos hablando de economía para todos nuestros oyentes, nuestro público. Y será en el próximo programa.